¡Suscríbete al canal! Como ya sabemos, al momento de formatear se van a borrar todos los archivos del teléfono, ya sean contactos, fotos, videos, etc. Bueno, si tus fotos o videos se encuentran en tu memoria, no se te va a borrar, para ello tienes que retirar tu memoria. Si tus contactos se encuentran en el chip, tampoco se te va a borrar. Y el resto de lo que se encuentre en el teléfono, sí o sí se van a tener que borrar. Perfecto, el procedimiento que hacemos es muy sencillo. Se encuentra con contraseña, como ya les dije, vamos a quitar esa contraseña con hacer el formateo. Bueno, para ello voy a apagarlo primero. Primero voy a apagarlo. Ok, no me sale, a ver un ratito. Primero voy a apagarlo. Perfecto. Lo que hacemos es lo siguiente. Presionamos el botón de... No sé si se puede visualizar. Ok, un momento, voy a poner bien la cámara. Perfecto. No sé si se puede visualizar. Aquí tenemos los tres botones. El botón de volumen arriba, botón de volumen abajo y el power. Perfecto. Lo que hacemos es presionar el botón de volumen arriba con el botón power al mismo tiempo. Botón de volumen arriba con el botón power, los dos al mismo tiempo. Perfecto. Lo voy a presionar. Lo tengo presionado y se nos aparecerá un menú. A ver, perfecto. Como este. Una vez que nos salga así, simplemente soltamos ambos botones. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera opción que dice recovery. Tenemos que irnos a esa opción. Ok, para poder cambiar de opciones, seleccionamos el botón de volumen arriba. Como verás, se está cambiando. Simplemente con solo presionar el botón de volumen arriba. Y para seleccionar, es el botón de volumen abajo. Y como ya dije, tenemos que ingresar a la primera opción de recovery. Y selecciono con el botón de volumen abajo. Presiono. Ok. Esperamos un momento. Ok, nos aparecerá un Android, así tal como lo ven. Y presionamos la tecla power. La tecla power. Aquí está. A ver, presionamos. Ok. Al momento de presionar, nos saldrá este menú. La cual tenemos que dirigirnos a lo que dice WP data factory reset. Perfecto. Y para ingresar ahí, lo que tenemos que hacer es seleccionar. Presionar esta opción. Para ello, nos desplazamos con el botón de volumen abajo. Con el botón de volumen abajo. Presionamos, presionamos, presionamos. Hasta ahí. Donde dice WP data factory reset. Perfecto. Una vez en ahí, presionamos el botón de teclado arriba, que es para seleccionar en este caso. Botón de teclado arriba, de volumen arriba. Perfecto. Presionamos. Y nos abrirá algo como este. Y nos dirigimos a lo que dice Yes. Y para llegar hasta ahí, presionamos el botón de volumen abajo también. Botón de volumen abajo. No sé si se puede visualizar aquí. Perfecto. Bajamos. Y seleccionamos donde dice Yes. Perfecto. En ahí, presionamos el botón de volumen arriba, para seleccionarlo también. Ok. Empezará a cargar. Esperamos un momento. Y nuevamente nos saldrá este menú. Perfecto. En este caso ya no seleccionamos nada. Simplemente, claro. Seleccionamos la primera opción. Y para ello, simplemente presionamos el botón de volumen arriba. Presionamos. Y es todo. Perfecto. Simplemente tenemos que esperar a que se instalen todas sus aplicaciones. A que empiece a cargar. Bueno. Va a demorar un aproximado de dos minutos. Para que, bueno. Para que termine de cargar todas sus aplicaciones. Simplemente tenemos que esperar. Gracias. 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 Perfecto. En este caso, ya he terminado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Una vez que termine, aparecerá así. Perfecto. A ver, voy a entrar al menú. Y asegurarme de que todo esté en orden. Perfecto. Ahí están todas las aplicaciones instaladas. Y bueno. Voy a bloquear el teléfono para que así lo puedan ver. A ver, voy a bloquear el teléfono. Lo puedo prender. Y perfecto. Se encuentra sin contraseña. Simplemente tenemos que jalar de este candadito. Y ya se encuentra sin contraseña. Bueno, como ya les dije, es un TechSonic. Una tablet TechSonic R728G. Y también el mismo procedimiento pueden realizarlo para muchas tablets chinas. Perfecto. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les sirvió, denle like, comenten y suscríbanse al canal que eso ayuda para seguir haciendo más videos. Bueno, hasta luego.